Hola mis noquitos, ¿cómo están? Espero que estén bien y bienvenidos a otro video de Hey es Lisa. El día de hoy vamos a estar hablando o viendo lo mejor y lo peor de la campaña 18 de A-Boom. Yo no tenía que grabar este video el día de hoy, les cuento. Tenía que estar grabando el haul de maquillaje, pero anoche me llegó mi primer producto de A-Boom después de, ¿qué hacía? 8 o 9 meses y me llegaron los nuevos catálogos. Solo dije yo, voy a aprovechar el día, me voy a hacer este maquillaje súper sencillo, me voy a acercar para que me ven mejor. Estoy todavía trabajando con el lighting de esta nueva cámara, pero me gusta mucho cómo se ve hoy. Hoy parece que ya por fin estoy encontrando un mejor ángulo. Sentí que la cámara estaba pegando aquí la última vez, pero todavía estoy aprendiendo a encontrar un buen ángulo para que me pongan. Siento que esta vez hoy sí me ven un poquito mejor y pueden admirar mejor mi maquillaje. Me fascina este look, es un look muy bonito y lo usé en mi nueva paleta que muy pronto no viene en el haul. Después de este video van a ver el haul que no va a ser como lunes o martes más o menos. Este video también lo ven mañana domingo, probablemente lo ven mañana domingo. Este es el nuevo catálogo, realmente si no ha visto ninguno de estos videos, ¿verdad? Si no ha visto ese hermoso rostro, hola, yo soy Lisa. Es donde yo les cuento en mi opinión cuáles son los mejores y los peores productos de cada catálogo. Dije, no estaba seguro si iba a hacer este catálogo en específico, porque lo vi y no vi mucho, ¿qué le puedo decir yo? No vi tantas cosas, siento que el catálogo anterior había mucho más que ofrecer que este catálogo, pero siempre vi unas promociones que valen la pena y unas cosas que yo siento que debería hablar. Este realmente solo es mi opinión de mi experiencia de comprar Able. Entonces puedes encontrar algo que te sirve para ti, pero cada quien, ¿verdad? Es solamente para que tengas una idea y que puedas aprender a dominar el algoritmo de Able. Y también en la caída de descripción va a estar el playlist completo, bueno, el playlist completo de esta serie que ya es justo que empecé en mi canal, el video anterior, que fue súper bueno, por cierto, recibí un montón de vistas, muchas gracias en ese video. Y también voy a dejar mi playlist completo de productos Able, porque casi muchos de los productos que hago aquí tengo un video de ellos. En la caída de descripción va a estar también todo mi playlist de Able, por si hago referencia a algún video hablando de este catálogo, ahí ustedes lo pueden encontrar. Pero bueno, si tú quieres ser parte, saldó con mi familia, cuando ustedes son maravillosos, ya sea su maravillosa preferida, no voy a suscribirte y toco la campanita para que tú te avisees cuando voy a subir mi siguiente video. Y si quieres conocerme por YouTube, tocas las llenas de mi día a día, que verga estoy publicando en mis redes sociales, porque me faltan cositas de mi camisa, qué sé yo, en la caída de descripción están todas mis redes sociales y si quieres conocerme por YouTube, maravilloso, puntos de YouTube. Ahora sí, ya les hará tanta paja, vamos a empezar. Miren, mi camisa se ve destruida hoy. Y es porque realmente no tenía los ánimos de encontrar una buena camisa y agarré cualquier cosa, porque estoy tratando de normalizar en mi canal de YouTube el uso, repetición de usar la ropa. Yo no sé por qué tienen algunos de estos YouTubers que usan una camisa una vez y no lo vuelven a utilizar, como si fuera cometido un pecado. Yo quedo como... Es una camisa, ¿sabes? Estoy tratando de acostumbrar eso que ustedes siempre van a ver, a veces súper arreglada, a veces súper desfige, pero ¿sabes qué? Esta es mi vida real y yo no voy a andar tratando de cambiarme por complacer a persona. Ok. Aquí van a ver, ya apunté las cosas que voy a estar comprando para este catálogo, ¿verdad? Recuerden que algunos de los precios de estos varean por países. Realmente esto más va hablando en lempiras, o sea, el dinero de mi país. Pero me han contado en los comentarios, mucha gente me dice que no, que salen las mismas promociones, solo con nuestro precio, o me ayudaste a tener una idea del producto. Eso me hizo sentir súper en mi anterior video, ¿verdad? Y también tengo, ¿dónde en puta madre está? Tengo el catálogo de hogar, que es el segundo catálogo que viene. Y no hago nada de ese catálogo porque yo no compro de hogar. Yo no compro de hogar y por esa razón no hago de eso, pero si les interesa tal vez puedo hacer una u otra cosa que me parece interesante, pero yo casi nunca compro de hogar. Y la otra cosa es que no voy por cada parte, o sea, no voy por cada cosita en este catálogo, porque si hubiera en cada cosita este video sería eterno. Solo voy como subrayando y mostrando las promociones que siento que son buenísimas y las promociones que siento que son una puta mierda. Ahora sí podemos empezar. Ok. Le quería contar que prácticamente la primera parte, por lo menos, ya lo voy a mostrar, hasta aquí, todo esto son prácticamente promociones de perfumes que ya salieron en el anterior catálogo. Si tú por alguna xy razón no pudiste captar o agarrar en alguna promoción del catálogo de la campaña 17, aquí salieron casi las mismas promociones. No hay ninguna diferencia en alguna. La mayoría son la mismísima cosa. Si tú no pudiste agarrar algún set que te gustó por la situación o algo así, vuelven a salir en prácticamente las primeras páginas, todas las primeras páginas del catálogo. Por ejemplo, de la página 34, no, de la página 3 a la página 34, están todo un montón de promociones que salieron en el anterior catálogo. Y si no pudiste tener la oportunidad de agarrarlas, vuelven a salir de nuevo en la campaña 18, que creo que es la, o sea, para mí, dicen que este es el catálogo navideño. Presiento que el otro fue muchísimo mejor. So, si no pudiste agarrarlo, esta también tiene muchas promociones o puede darte una oportunidad. Si no has visto ese video, véanlo porque ahí vas a entender más o menos de lo que estoy hablando. Ahora, la primera promoción que yo siento que vale mucho la pena es este perfume de Be Kissable. Cuece 138 lempiras en mi país. Siento que es muy bueno. Ahorita están teniendo muchas promociones en perfumes económicos de Avon. Tengo un video hablando de eso, cajita de descripción. Pero esto fue uno de mis favoritos también. Mi mamá lo tuvo y me enamoré de su olor. Me enamoré de él. Siento que es un muy buen perfume, en mi opinión. 137 me parece muy bien. A veces vienen así en lempiras, pero 137 no es nada loco y el olor es riquísimo. Ahí, en ese video, yo les especifique qué fueron los... Perdón, ¿qué me pasó? Ahí en ese video les especifique así por orden cuáles son mis perfumes favoritos de Avon, así económicos. Esto fue uno de ellos. Si yo no tuviese... Acabo de comprar un perfume nuevo. No lo puedo comprar esta vez. Me hubiera encantado porque me encanta este olor. Pero si tú te has dado curiosidad de probar este olor, cómpralo. Es muy rico, dulce. Es un perfume bueno para el día a día. Y por 137 de envidia me parece muy bien. Vamos hacia adelante. Hay muchas promociones esta vez de perfumes de hombres, pero yo no compro perfumes de hombres. Y mi novio ni le gusta los perfumes. No, por eso no hablo de él, pero si quieres una buena promoción de un perfume y no tienes, Avon ahorita tiene este catálogo, tiene un montón para hombres. O si quieres comprar algo para tu marido, en mi opinión siento que hay unas que valen la pena. Especialmente están entre 300 y 400 lempiras. Esas son las mejores. Aprovecha si puedes. Esta otra promoción me parece increíble. Y si yo no tuviese... Si yo tuviese dinero, yo la me la hubiera comprado. Están dando una crema grande de Avon Care de litro. Una pequeña, que esta la he comprado, siempre la compro. Que esta es la 350 mililitros y te están dando una crema de manos por 370 lempiras. Esto me parece increíble. Te voy a decir por qué. Porque esto siempre cuesta como 320 lempiras. Por sí solo cuesta 320 lempiras. So, puedes conseguir esto más esto y esto por 370 lempiras me parece increíble. O depende cuánto cuesta en tu país, ¿verdad? Pero, wow, esto es muy bueno. Bueno, me gustaría... O sea, no estoy muy acostumbrada a restauración de coco. Pero si hubiera sido la jalea real, hubiera estado tentada. Pero ahorita no tengo piso. Además, todavía tengo 2 o 3 cremas ahí que tengo que terminar. Y comprar esto sería comprar exagerado. Pero si te gusta esta crema, o sea, si te gustan las cremas de Avon Care. Y quieres como comprar para tener por un largo periodo de tiempo. Siento que esto es una increíble inversión. Que, o sea, yo estoy pensando en comprármelo. Pero el jarane no es para mí en este momento. Ok, esto yo tenía que hablar de esto. Y esto para mí es horribles promociones. Horribles promociones. No promociones, solamente horrible. Están teniendo esta paleta de Avon True a 1,241 lempiras. 1,241 lempiras. Con esto, por lo que cueste esta paleta, pudiera comprarme 2 paletas de princesas de Beauty Creations. Y todavía me sobraría para internet. Y todavía me sobraría para comprar algo de comer. Esto para mí es una horrible estafa. Yo nunca he probado las sombras de Avon y nada así. Pero las veces que he escuchado gente hablar de ellos, siempre dicen que son una mierda. No, siento que no compren esto, por favor. Mejor invierten en una marca económica establecida que es buena, que hace buenas sombras. Que Avon. Siento que la sombra de Avon es una muy mala inversión en mi opinión. Si tú quieres realmente invertir algo, invierten en Beauty Creations, su paleta de princesas. Yo ahorita estoy ahorrando por la Frida, y por la Ana, y por la Elsa. Que las tres me las quiero comprar para tenerlas coleccionadas, así como libros. Yo siento que esto es una horrible promoción. Igual que estos dos productos. Aquí tienen un delineador a 137 lempiras. Si quieres un buen delineador, compra las de Tales Deluxe. Cuestan como un dólar. Son cremosas, duraderas, súper pigmentadas. Buenísimos. Puedo utilizar para los ojos, para los labios, para lo que quieras. Son buenísimos. Y también aquí tienen una máscara de pestaña a 308 lempiras. Si agregan, que agrego un número más, porque aquí cobran una lempira de impuestos. Pero 308 lempiras por una máscara de pestaña. Y lo que me da cólera es que ellas ponen estas imágenes publicitarias, que son todo un engaño. Porque estas mujeres andan pestañas postizas. A mí no me... Cuando empiecen a mostrarme imágenes verdaderas de mujeres, realmente sin dramatización, yo las voy a creer. Y voy a invertir en comprar uno de esos productos, así, de máscara de pestañas. Pero si tú eres mexicana, especialmente porque sé que la mayoría de la gente que me ve son mexicanas. Tú sabes que México tiene las mejores máscaras de pestañas del mundo. Tienen la de prosa, la de yuya, la de la manzanita, que ustedes saben, es mi favorita. Es la que ando el día de hoy. Yo tengo pestañas pequeñas, pero me encanta cómo me las deja. Y este es mi favorito. Y esto cuesta que... Me cuesta como 40, 50 lempiras, como 2 dólares. Y es 300, 308 lempiras. Con 308 lempiras me compro hasta 4 de estos. No, más 4, 4. Me compro como unas 5, 6 y tengo para toda la vida. So, estos productos así, por favor, corre de ellos. Realmente nunca son de alta. Lo venden a precios extremadamente caros. Y el producto es equivalente a un producto económico. Solo digo por... En serio, por... Porque las quiero. No compren estos productos. Es una estafa. No lo hagan. Ni si quieren invertir en una buena paleta económica. Compran las paletas de Beauty Creations. Son económicas y son de increíble calidad. Yo no he escuchado ni una sola persona hablar mal de las paletas de princesas. No sé las demás. Pero a las princesas les traigo unas ganas horribles. Literalmente he tenido sueños mojados con esas paletas. So, literalmente muy pronto van a ver una en mi canal. Porque estoy ahorrando por allá. Pero sí, les digo sinceramente que no invierten en esto. Porque son horribles. Acá también están otras promociones. Estas son de Mark by Avon. Yo nunca he probado nada de Mark. Siento que sus precios son súper alta gama por productos que siento que son de muy baja calidad. En mi opinión. He probado sus labiales y sus labiales son buenos. O sea, duraderos. Pero carísimos. Uno cuesta como de 250 lempiras para allá. O sea, son carísimos. Pero aquí tienen productos para cejas. O sea, extremadamente altos precios. Un lápiz para hacerte así palitos strokes para arriba. Esto cuesta 378 lempiras. Por ese caso, no me compro algo de alta gama. Porque, my God. Tienes que comprarme una pomada de Anastasia Berry Hills. O algo de Benefit. Que son los reyes de las pestañas. De las pestañas. De las cejas. Esas son las cosas que me enojan. Porque es como, what? También aquí tienen como un dúo para las cejas. Algo para polvo para hacerlos. Y algo para cearlos. Que cuestas 303 lempiras. Exageradamente caro. Si tú quieres. Por ejemplo, tú haces tu producto con tus cejas con polvo. ¿Verdad? Y tu polvo de cejas se te acabó. Usa sombra. Yo uso sombra. Yo uso las sombras que están en esta paletita. De unicornio. Es lo que yo utilizo para hacerme las cejas. Y si quieres algo para sellarlo. Utiliza los gel para cabello. O la máscara de pestañas de la manzanita. Vende un gel clarito. Que es igual. Funciona increíble para sellar las cejas. Y todavía te sobra dinero. No, estafa. I'm sorry. No voy a sentarme aquí y decir. Compralo. Es maravilloso. Porque no lo es. Y eso sería engañarlas a ustedes. Y eso no va a ser una parte de mi canal. Jamás. Eso va a ser parte de mi canal. Acá también tienen otras promociones. Que literalmente cualquiera de estos lapicitos aquí. O sea. Cómprate uno. Y la otra lo consigues. Uno que cuesta 200 lempiras. Y la segunda te lo dan a 95 lempiras. Si tú eres de México. De nuevo. Sé que Bisú tiene la tinta line. Que hasta los mejores maquilladores de México. Han dicho hasta Luis Torres. Dice que son sus favoritos. Por favor. Compre Bisú tinta line. O sea. Siento que esto. Es. Es. Productos de alta gama. Y es que alta gama. Súper glorificadas de precio. Cuando tienen calidad. De productos súper económicos. Lo dije. Y luego siempre lo voy a decir. A mí no me importa. Ahí uno me paga. O sea. Y aunque me pagaran. Siempre le diría la verdad. Porque quién soy yo para sentarme aquí. A decirles. No. Este producto es increíble. Es increíble. Cómpralo. Pónese que le estoy mintiendo. Aquí también hay otra cosa. De nuevo. Máscara de pestañas sobre exageradas. Cada uno de ellos. Esta cuesta. 220. 220. 220. Lempiras. Por una máscara de pestañas. Cuando. Están todas las máscaras súper buenas. Están también. La máscara de pestañas de Essence. Que son el. Ni el. Es súper mil veces más económicos. Y son buenísimas. No he tenido la oportunidad de probarlas. Pero he escuchado maravillas de ellos. Está la manzanita. Está Yuya. Está. Está prosa. Que está dominando México. En el área económico. So. Why? Voy a querer. Ganar. Comprar esto. Cuando todas estas mujeres aquí. Andan pestañas posizas. Bueno. Dejen. De dar promociones. Dramatizadas. O. Literalmente. Cuando usen mujeres. Que anden verdaderas. Máscara de pestañas. Sea verdadero. Ahí. Podemos tener una conversa. Pero al contrario. No voy a comprar eso. Porque es. Pura publicidad falsa. Y Avon es conocido. Por hacer publicidad falsa. Sigamos. Porque ya me estoy enojando. Esta. Esta me da curiosidad. Siempre me ha dado curiosidad. Esta. Este esmalte para uñas. Y siento que es una increíble promoción. Porque literalmente. Te compras uno de los colores. Así. Cualquier de este color. Aquí. Este de. Avon Pro Color. Esmalte que se seca en 60 segundos. Me parece súper interesante. Y te dan esta gratis. A 177 lempiras. Me parece una buena promoción. Las máscaras de pestañas. Las máscaras de pestañas. Las esmalte de uñas. De Avon. Son un poquito caras. Sobre una promoción. Así. Donde puedes probar. No solamente cualquiera de sus colores. Muy lindos colores. Por cierto. Y un esmalte blanco. Así clarito. Transparente. Para poner encima. Me parece una súper ganga. Porque puedes probar ambos productos al mismo tiempo. En una buena promoción. Esta me parece una buena promoción. Si te sale en tu catálogo de tu país. Y siempre has tenido como publicidad de comprar. De estas. Estas. Carapes. Oh my god. Este esmalte de uñas. Dele una oportunidad. Me parece una muy buena promoción. Porque. Estos siempre están de 150 lempiras. Hasta 200 lempiras. Ahorita no me compro ninguna. Porque ya pedí una de Colortrend. Voy a ver cómo son sus calidad. Primero. Para ver si me quieren vertir. En otro esmalte de uña de Avon. Pero. Vamos a ver qué pasa. Esta me parece una muy buena promoción. Los labiales de Avon True. Normalmente siempre son muy caros. Son muy caros. Siempre son de 200 lempiras para allá. 200 lempiras. 250 hasta 300 lempiras en un labial. Ahorita tienen todos estos delineadores. Bueno. Los delineadores me parecen horribles. Por ese precio. Pero los labiales. Si siempre les he dado curiosidad. Tienen estos tres tipos de labiales. O tres diferentes formas. A 146 lempiras. Me parece increíble. Eso. Si yo no estuviese comprando labiales ahorita. Me hubiera dado aventado comprarme uno de ellos. Porque me parecen interesantes. Pero. Si siempre te he dado curiosidad. O las has traído ganas a cualquiera de ellos. Siento que es una promoción muy buena. Porque. Conociendo cuánto cuestan estos labiales de Avon True. Son súper caros. Es como. Bueno veo una promoción de labiales de Mark by Avon. Hay que aprovecharlas. Porque los Mark by Avon son de 300 lempiras para allá. Son caros de viñadores. Es. No creo que cuesten esto. Si lo estuvieran dando como a 80 pesos. Tal vez. Pero aún así. Teniendo un tal de looks. No thank you. No. 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 Ah. Aquí. Noté que los. Correctores de Avon True. Que saben que. El tono. Este tono aquí. Que es. Neutral. Medium. Deep. Yo siempre decía. Medium. Beige. Pero es mucho. Medium. Deep. No vamos a confundirla. Es la más cara. Es la más oscura de toda. Esta línea de correctores. Ahora tienen más tonos. Verdad. Siempre. Excluyendo a la gente negra. Como de costumbre. Hay un número uno para eso. Pero tienen más tonos. Me siento un poquito más cómodo. Hablando de este producto. Porque antes solo tenían. Estas tres aquí. Estas cuatro aquí. Y esta. Es la única. Ahora añadieron. Estos otros cuatro tonos. Verdad. Para pieles. O sea. Para pieles más claras. Porque negras. Para Avon no existe. Y lo tienen a 110. En el catálogo pasado. Venían a 120. Solo la bajaron un poco. Todavía estoy esperando. Porque tengo una. Que se me está terminando. Y tengo una en backup. Para poder seguir utilizando. Comprarme otras. Sería sobre comprar. Y caer en el consumismo. Que no necesito ahorita. En mi vida. So. Voy a dejar esto para después. Pero si te siempre las traigo ganas. Y puedes encontrar. Y mi tono de piel. O un poquito más clara. Creo que les dejo una oportunidad. Es un producto. Que en la cajita de descripción. Tengo un video. Hablando de él. Es un producto que amo. Hasta la primera. Ya estoy a punto de terminarlo. So. Es. Chef's Kiss. Igual de nuevo. Hay muchas promociones de perfumes. De alta gama de Avon. De alta gama de Avon. Hay muchas promociones aquí. Como les dije aquella vez. Todas están como entre. 600 lempiras. 700 lempiras. Y eso me parece una buena promoción. Porque a veces están en 900. A mil lempiras para allá. So. Si tú eres fanática de comprar de ellos. Siento que puedes darle una oportunidad. O quieres comprarte una de tus favoritas. Siento que ahorita para mujeres y para hombres. Tienen buenas. Pero. Como yo no compro de ellos. No puedo darles mi opinión 100%. Pero sé de muchas personas que han dicho que. Le gustan los olores y les parece bueno. Anew tiene. Parece que un nuevo skin care line. Que. Ustedes saben lo que yo pienso de Anew. Siento que es un. Igual. Una marca que. Que. Siente que no hace nada. Por un botecito de producto así. Así de pequeño. Vele como más de mil lempiras. Me prefiero quedarme con arrugas. Sin bajas. Para serles 100% sincera. Mark tiene lo mismo caro de siempre. Pero aquí quiero hablar de esto. Estos correctores aquí. De Mark by Aboon. Una suscriptora que creo que se llama Fabi. Si no estoy equivocando. Si se llama Fabi. Hola Fabi. Ella me preguntó un comentario hace poquito. En mi anterior video. Que si era una reseña de los correctores de Mark by Aboon. Lo primero que hice cuando agarré el catálogo hoy. Fue buscar estos correctores. A ver que tipo de tonos tenían. Pero por desgracia cuando llegué. Estos fueron los únicos tres tonos que tenían. Aquí no hay nada donde yo puedo trabajar. Realmente me hubiera encantado probar el producto. Porque siento que por 143 lempiras por un corrector. Que viene con 4 mililitros. Es muy poquito producto para mi opinión. Pero bueno. Siempre es algo que siento que podía sacarle provecho. A ver si hubiese un tono para mí. Pero me di cuenta que no había un tono para mí. Y es desgraciante que una marca tan grande como Mark. Y es tan caro. Que creo que tiene presupuesto. Pudiera hacer por lo menos más tonos. Para poder. Que todo el mundo pueda encontrar algo. Pero realmente solo tienen tres tonos. Y ninguno de estos tonos yo puedo hacer funcionar para mi tono. Porque todos son beige. Y yo soy negra. So lo siento Fabi. No voy a poder hacer ese video. Pero si tienes algún otro corrector que quieres que yo pruebe. Y lo pueda encontrar. Voy a darle una oportunidad. Pero Marva Aboon está fuera de la conversación. Porque no hay un tono para mí. No puedo hacer ninguno de estos tonos. Para mi tono de piel. Estaría gastando casi 150 lempiras. Un producto que no voy a utilizar. Tal vez solo para preparar mi párpado. Y ya nada más. Y eso no es una inversión que yo puedo hacer. Ahora vamos a seguir adelante. Igual. Aboon. Marva Aboon. Bla 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 bla. Lo mismo. Aboon Care sacó una gelatina para cabello. Y nunca le he probado. Si no puedo hablar de si es bueno o no. Pero. Si tú quieres darle una oportunidad a 93 lempiras. Pero yo la veo como. O sea. Yo uso extreme. O para qué voy a gastar. Y me sale mucho más económico. Yo no sé cómo funciona. Ah. Yo quiero hacerle una pregunta. Yo. O sea. Por ejemplo. Yo no puedo hablar de ninguno de estos productos. Pero quería probarle. Ustedes han probado. El Aboon Natural cabello. Como los productos de cabello. De Aboon Natural. Porque aquí tienen varias promociones. Y me parecen. De muy buen precio. Y siempre le he dado curiosidad. De querer probar su producto. Pero nunca. He tenido conozco a nadie. Que lo he utilizado. Entonces. Si tú lo has probado. Por favor. Déjenme en los comentarios. Decirme si lo has probado. Este producto. Porque. Tengo como. Quiero meterme a probarlos. Y quiero ver si son buenos. Quiero saber su opinión. Si usted. Es hábito compradora de Aboon. Me encantaría saber. Si son buenos o son malos. So. Si ya has probado cualquier producto de ellos. Tiene una oportunidad. Estas cremitas así para cabello. Que son como acondicionadores. O algo así. Esto. Son. Son cremas para peinar. Perdón. Cuestan 125 lempiras cada uno. Me parecen muy económicos. Y también aquí hay unos. Como sprays para cabellos. O algo así. Son. Loción para desenredar. Saber qué tipo de cabello sería. Porque este. Cosa que yo tengo aquí. Nada lo desenreda. Cuesta 122 lempiras la botella. Eso. No me parece tan mal. Pero quiero su opinión. Porque tal vez. Quiero probar más de estos productos. Para poder darle una opinión de ellos. Pero. Nunca la he probado. Y no tengo a nadie. Que lo ha probado a mi alrededor. Tenía personas que lo vivían en la ciudad. Pero nadie aquí en mi alrededor. Lo ha probado. So. Si ustedes lo han probado. Déjenme su opinión en los comentarios. Para ver si me atero. O me tiro para comprar uno. Porque me dan mucha curiosidad. También tienen estas promociones aquí. Tienen varios de estos. Pero. Te dan el. El crema así como para el cuerpo. Un desodorante. Y un body spray a 360 lempiras. Me parece muy bien. Porque estas botellas siempre están como 250. Estas están en 350 a 200 lempiras. Estas están como. De 30 a 50 lempiras cada uno. Siento que es una muy buena gana. Si te gusta esta marca. Verdad. Able Naturals. Y todo eso. Yo los body spray he probado. Son muy buenas. El. Chocolate con. ¿Cómo es? El chocolate con. ¿Cómo es? Chocolate con fresas. Es mi favorita. So. Si te hago curiosidad de probar esta marca. O sea. O realmente las probo. Y te gusta. Siento que estas promociones. Como pueden ver. Son varias. Tienen esta también. Y esta también. Tiene como tres diferentes selecciones. Para que tú puedas probar. Todos a 360 lempiras. Me parece una muy buena gana. Um. Vamos a seguir adelante. Aquí nada interesante. Que me diga. Wow. Vamos a invertir en él. Bla 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 bla. Mierdas que nadie necesita. Um. Tienen estos labiales así. De. De. Delicious. De Color Trends. Son como sus labiales en mate. Ay. Tengo un video hablando de ellos. Todas están a. Las tienen a. 135 lempiras. No me parecen la mejor calidad. Siento que. Son súper caras. Por una calidad. Muy bien mierda. So. No la recomiendo al 100%. Pero si quieres dar una oportunidad. Me amigo. Cuso como 120. La primera vez que lo compré. O creo que fue. Pero no es bueno. Y miren. Que. Recuerde que el catálogo pasado. Estos venían súper económicos. Y miren cuántos los tienen ahora. Las tienen a. Casi 68 lempiras. Y. O sea. Los delineadores. Que nunca les recomiendo. Que compren estos delineadores. Son una estafa. Compran las de Thales Deluxe. Las tienen a 50 lempiras. Son bien caritas. Son. O sea. Cuando tratan de ver estos labiales. En promoción. Compranlas. Porque después vienen súper caras. Este creo que la tenían como 40 lempiras. El catálogo pasado. Si no me equivoco. O sea. Si te da la oportunidad. De conseguir lo más económico. Consigue lo más económico. Porque. Son muy buenos. Tienen los delineadores de Avon. De nuevo. Ya lo tienen. La tienen un poquito más economizadas. La tienen a. 130 lempiras. Ahorita no me compro ninguna. Porque ya tengo algunas ahí. Que quiero terminar primero. No estoy sobrecomprando. Solo por comprar. Pero siento que han bajado un montón. Ya no lo tienen a 150. Y eso me parece bueno. Y tienen estos de efecto glitter. Y yo no quiero nada que haya efecto glitter. O tiene glitter. O no tiene glitter. Porque conociendo Avon. Y su publicidad falsa. Me puedo esperar cualquier cosa. Si quieres darle una oportunidad. Cualquiera de estos. Dele. Me parecen muy bien. Pero. Y eso que han subido un montón. De nuevo. No compren esto. Por favor. Esto no lo vale. Esta paletita. De. De colores de Avon. Así. Esta paletita. De ojos. Que parecen que para niños. No pagan este dinero para esto. Si quieren una buena paleta. Como digo. Compran las de Italia. La Italia. Luzda de Beauty Creations. Vienen como con 42 sombras. Y cuestan. Como. Ahorran un poquito más. Y te compras una de ellas. Más de comprar esto. Que creo que ni pigmenta. Debe ser una puta mierda. Igual. Estos lápices así. Delineadores para ojos. Italia Deluxe. 25 pesos. Un dólar. Estafa. Y esto me pareció muy interesante. Porque creo que ya habían estado antes. Pero la fórmula no me gustó en esa época. Me dio curiosidad de comprar otra. Para probar si la fórmula había cambiado. Pero. En esa época no me gustó. O sea. No sé que. En esta época me va a gustar tampoco. O sea. Por eso no me atenté a comprarla. Pero si te gustan. Siento que la tienen a 51 lempiras cada uno. 52 son. Así que darle una oportunidad. Dele. Miren que. No les dije pues. Yo me pedí uno de estos en el catálogo pasado. Y ahorita lo tienen a 73 lempiras. En el catálogo pasado venía a 47 lempiras. ¿Ves? Como te digo. Que hay un. Varela por precio. También volvieron a traer los labiales así. De Color Journal. Ustedes saben que me. Yo tengo varios de ellos. Tengo videos hablando de eso. Que ahí está en la descripción. Y lo tienen todas 70 lempiras. Me parece muy bien. Porque estos siempre están a veces hasta 95. O más de 100 lempiras para allá. Entonces. Estas tienen la selección. Algunas que son hidratantes. Otras que son mates. Entonces. Si quieres darle una oportunidad. Me parece el precio muy bien. Aunque recuerda que su fórmula. Varean todas. Esto no es oscuro. Esto no es oscuro. Lo único que voy a decir. Esto no es oscuro. Excluyendo siempre la gente negra. No semi racistas. Son racistas. Porque aquí siempre la piel negra. Es excluida totalmente de sus productos. Porque parece que para April. Nosotros no existimos. Es lo único que voy a decir. Sigamos adelante. Porque este video ya va a 30 minutos. Tienen estas como. Máscaras faciales. Así de Eiboon. Las tienen todas. A 145 lempiras. No me parecen mal. Pero si le trae ganas. Cómpralas. Pero si te esperas un poquito más. Siento que lo puedes conseguir más económico. El catálogo que viene. Mi favorita es esta. La Prevenir Puntos Negros. Aquí lo tengo en la cama. Oh no. Perdón. Me equivocaba. Prevenir Puntos Negros. Es mi favorita. Mire. Lo tengo por años ya. Y realmente me previene. Mis Puntos Negros. O si quieres darle una oportunidad. Cualquiera de eso. Te recomiendo esta. Es la única que te recomiendo. Las demás no la he probado. Pero. Si te quedas esperar un poquito. Lo puedes conseguir más económico. Pero si le traes ganas. Cómpratelo ahorita. Todo lo que es. Killer Skin by Eiboon. Viene súper caro. Este catálogo. Si le traes ganas. Algo de Eiboon Care. Por favor. No te compres nada ahorita. Espérate el otro catálogo. Todo viene súper caro. Este mes. Cuando el mes pasado. Venía súper económico. Todo. El catálogo pasado. Ha venido súper económico. Estos tres. Aquí. Estos son como. Cositas para consentir tu piel. Y cosas por el estilo. Esta. Como les mostré ahorita. En la que tengo yo. Y. Esta es muy buena. No te hace nada para la piel. Para un largo periodo de tiempo. Que te va a cambiar algo. O algo así. No. Realmente te hace más. Para consentir tu piel. O algo así. La tienen todas. De 70 lempiras. Me parece un precio muy bien. De verdad. Si le traes ganas. Pero. Si quieres que te recomiende. Alguna de estas. Te recomiendo esta. Realmente te deja muy hidratada la piel. Muy suave. Muy rica. Y realmente siento que. Vale la pena. Aunque. Aquí hay esta. Que te cuesta. Que solo viene con 60 gramos. Y esta. Todas las demás. Vienen con 90 gramos. O esta es una estafa. Pero estas. Esta siento que. Vale la pena. Si quieres un producto. Para consentir tu piel. No para buscar algo que. Sea para largo tiempo. Pero si no has visto. Si. Si quieres saber. Mi reseña y todo eso. En la cajita de descripción. Tengo un video. Hablando de ese producto también. Todo mi playlist de A-Boon. Está ahí. En la cajita de descripción. Puedes buscar todos los videos. De los productos. Que he referido aquí. Probablemente hay un video. En esa cajita de descripción. Lo busquen ahí. Ya estamos llegando al final. Este es uno de los productos. Que yo pedí hoy. Este es como unos labios. Este es bálsamo de labios. De A-Boon Care. Son mis favoritos. Aunque no tienen mis favoritos. Tienen esta de coco. Esta de rosas. Y esta de leche. Y decidí conseguir esta de coco. Este aceite de coco es bueno para los labios. Y también tiene supuestamente para restaurar. Y tienen todas a 36 lempiras. Me pareció muy bien. Eso me pedí una. Aunque tengo una ahí. Me duró una vida. Me duró la primera. Me duró seis meses. Y esta también me va a dar a largo tiempo. Pero quiero comprar un backup. Ahorita que vienen económicos. Para mí 35 lempiras no está mal. A veces vienen más económicos que eso. Pero bueno. Este set también me parece muy buena. Este set me parece increíble. Porque solo uno de estos cuesta a veces 200 lempiras. Estos a veces también cuestan como 150, 200 lempiras. Estos cuestan como 50 lempiras. Voy a conseguir estos tres. A 250 lempiras me parece increíble. Estos tres productos de este combo me parecen muy bien. Y tengo una reseña hablando de este producto en la cajita de descripción. Para mi playlist de... Esta me parece una muy mala promoción. Están dando un desodorante y un rolete. O sea el desodorante y su rolete de respectivo olor de perfume. A 80 lempiras. Si lo hubieran dado 60 tal vez. No me parece horrible la promoción. Pero tampoco me parece la mejor. Siento que... Si lo hubiera sido 60 me atrevería. Pero... No siento que sea la mejor. Pero si le trae ganas no está mal. Pero siento que lo hubieran sido un poquito más económico. Por el producto que están ofreciendo. Vamos a seguir adelante. Estos también son... Están un poquito caros. Espérate el otro catálogo. Probablemente van a llegar como a 25 a 30 pesos. Estos normalmente tengo un video hablando de ellos. No hacen mucho para tu piel. Es más una crema con olores. Eso es todo. Pero si te gustan no vienen tan caras. Como les digo ahorita para aquí. La última parte viene un montón de promociones para productos de hombres. Tienen estos. Que me parecen muy buenos. Si ya no tuviese uno de backup. Ya me hubiera comprado 109 lempiras por uno de 250 mililitros. La grande. Cómpratelo. Es buenísimo. Tengo un video hablando de este producto. Es buenísimo para ayudarte a tu limpieza en general. O sea. Tu higiene está aquí. Esto te lo leo acá. Es un buen producto. Si querés metida aquí. Quiero dar una oportunidad. Si quieres algo que ayudarte para seguir consintiendo tu limpieza íntima y todo eso. Este producto me parece muy bueno. Joder. Ya voy más de media hora hablando. Creo que ya estamos llegando al final. Esto para mí igual siento que es la mejor promoción de Avon. Te están dando una crema de litro de Avon Care y los perfumes de Butterfly. Este perfume de Butterfly me encanta. Tengo un video hablando de él. Cajita de descripción. Y lo tienen todo a 350 lempiras. Me parece bien porque a veces esto viene a 320 por sí solo. Y esto cada uno como 150. Me parece muy bien. Siento que si te gusta esto o quieres probar algo. Puedes comprar uno para ti. Regalarlo a tu hermana. Yo que sé. Pero me parecen una muy buena promoción. Y también estas cositas me han contado que son caras. Vienen a 200, 300 lempiras. Son como aceites para cabellos. Lo tienen a 150. Me parece. Creo que bueno. Solo quería añadirlo porque sé que muchas personas usan estos. Y siento que es una buena promoción si te gusta esta crema. Pero nunca a veces tienes el dinero para comprarlo. Y la última cosa que siento que es la mejor promoción de este catálogo para este mes. Es estos desodorantes de On Duty. Estos siempre están como 50, 60 lempiras cada uno. Ahorita lo tienen 32. Yo me pedí dos. Aquí está mi nombre. Pati. Mi segundo nombre es Patricia. Y todos me dicen Pati. No pongo Lisa. Porque la vecina tiene la mujer que me vende. También tiene otra Lisa. Entonces se confunde. Yo solo pongo Pati para que tenga una idea. Y me pedí dos porque estos son buenísimos. Los usé por años cuando me vi en la ciudad. Y muchas veces no las compro porque vienen un poquito caras. Pero ahorita que lo tienen a 32. Me tengo que comprar dos para paca. Porque tengo un desodorante ahorita a mí. Es que es una mierda. Bueno, me lo quito. Esto ha sido todo. Esto ha sido el catálogo 18. Lo mejor y lo peor en mi opinión. Me encanta hacer este tipo de videos. Y me lo que a ustedes también les gusta. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like. Pero gracias por ver este video. Espero que ustedes y su familia estén bien. En estos tiempos difíciles. Recuerda que queremos orir el 2020 juntos. Los quiero mucho. Y los mando muchos besitos. Y muchos abrazos de mi parte. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Veos! ¡Veos! ¡Gracias!